Me recargan el arma Me definí Leave them to me I will find them Hola monstruo Pero humano ¿Eres el de TikTok? Espero que sí porque me acabo de levantar del sofá para esto, vale ¿Juegas desde el sofá? 8 horas de pie trabajando, sí Uf Yo empecé jugando valorante en el sofá De esto que apoyas el portátil en las piernas y el ratón en el... En el soporta... ¿Soporta brazos? Reposa brazos Eso, reposa, reposa Y jugaba en el sofá y más o menos no me iba mal ¿Y no te quemabas las piernas? Al principio sí, luego le puse una de esas mesitas rollo para comer Yo es que, o sea, tenía un portátil antes y sacaba tanto aire del lateral Que empecé a hacer sopa, en plan... Sopa instantánea, ponía un vaso ahí Un sansame Vale, se viene equipo majete, no pasa nada O sea, no pasa nada, todo guay Bueno, lo que decía que puedes calentar agua con el portátil Y luego pones ramen Y te haces una sopa Ya, ¿eh? ¿Pasta térmica? ¿Para qué? ¿Qué es eso? Exacto, exacto Eso no es lo que va a la placa base Sí, claro, para que no se caliente... O sea, para que... Refrigiere un poco más Ah, pero yo decía en el portátil, en el ladito Que eso te sale mucho aire Sí, sí, el portátil también lleva pasta térmica Sí, pero no voy a meter el vaso de agua adentro Reina Por todos lados ¿No tendrán forma de esconderse de nosotros o va? Alcanzadlos Sí Los alcanzaré A una bala el fénix Qué rabia Deben estar todos raídos sin saber si eres tú al juego A veces ha pasado, Santi Pero... O sea, a veces cuando no contestan Dudo Digo, ¿será que piensan? O que pasan de mí O que me han silenciado Igual hablo tanto que me han silenciado También puede pasar Me pasa mucho, de verdad Y últimamente un montón Me pasa un montón Que la primera partida la hago increíble La siguiente la hago menos increíble La siguiente la hago peor Y peor y peor Hasta la última que da bastante pena Es comprensible que la última me vaya muy mal Porque ya estoy muy cansado No tengo energía Ni capacidad mental Eso tiene más o mentido Pero que la primera se me debe genial Tampoco tiene mucho Porque es la primera del día Y de momento se está cumpliendo La primera fue genial La segunda no tan genial Pero bastante Y esta veremos Veremos Fade Salam Te dejaría una de mis cámaras Pero tus métodos para captar información Son menos tradicionales Me gusta torturar ¿Que te gusta torturar? Sí, cosas que aprendí en Nigeria Esto... Eso no es lore Dice que qué es eso ¿Cómo que qué es eso? Qué miedo Cosas que aprendí en Nigeria Oye, lo de Nigeria es confidencial o... ¿Por qué? No sé, me da cierta curiosidad Pero no vengas corriendo con un cuchillo ¿Sabes qué tengo? ¿Qué tienes? Esto No, también Porque eso es un secreto ¿De qué habla? Es que bocas ¿De qué está hablando? Lo que pasa en Nigeria Se queda en Nigeria Igual es para mejor, sí ¿Eso es un beso? ¿Eso qué es? ¿Qué significa eso? ¿El qué? Lo que ha puesto Ah, sí, es un beso, sí Es época SMS, ¿no? La gente se quejaba De los 140 caracteres de Twitter Pero los SMS eran peor No sé, no he tenido SMS No puedo hacer más No puedo hacer más, equipo ¿Para qué? Así que... Soba, te gustan las cosas firmes ¿Me acabas de decir? Sí, flechas, supongo Ah, como flechas Le gustan, vale Flechipollas Tengo un cuerno de mamut Y me lo meto Te lo meto por el... ¿No era me lo meto? Ah, y te lo meto O sea, era... Ah, pensé que era me lo meto Al menos te has hecho 6 kills En una ronda, sí Está subido a TikTok Te hace muchísimo Me lo hice una sola vez Es que es difícil No solo por el hecho De ser mejor que el equipo contrario Sino que se dé la situación De que hay una Sage Y que ninguno de tu equipo mate Son muchas situaciones conjuntas, ¿sabes? Están donde los queremos Estaban en el 3-9 Así que van a perder Eh, frasecita de Sova, entonces Between you and me, Sova There's nowhere they can hide How fun ¿Me podré colar sin que me vean? Bueno, mate a uno Bueno, mate a uno Olvidáis Que no son más que humanos ¿Cómo haces la voz de Omen? El truco para una voz grave Bueno, una voz grave Una voz como la de Omen Es echar mucho aire Mucho aire ¿No te das cuenta que Los eructos Cuanto más aire echas Más graves son Pues lo mismo Cuanto más aire Más aire Más aire eches Menos te dañarás la garganta Mucho aire Tienes que abrir La garganta Tienes que abrir un montón La garganta Y ya está Vienen a ver Que entran ¡Ah! ¡Uh! La MVP Hasta luego, equipo Buenas tetas ¿Buenas qué? ¿Dijo buenas tetas? ¿O estoy yo enfermo de la cabeza? Dijo buenas tetas, ¿no? ¿Qué cojones? Madre de Dios Buenas equipo ¿Qué tal va la noche? No me lo puto quiero Acabo de mirar el Steam Para... ¿Para qué? Me gusta cuando hablan Y se les corta la mitad Para ver si eras tú De verdad o no Acabando la frase ahí Quedan 30 segundos ¡Rájalo! ¡Rájalo! No, joder Que fallo, seguro Pero rájalo, dice ¡Pues vale! ¡Suscríbete! ¡No necesito cámaras Para ver eso! Pues vale Ok Supongo ¡Rena! ¡Geez! ¡Live some for the rest of us! ¡Or don't! ¡Ja ja ja! ¡I'm sorry! ¡Ay! Perdón, no quería gritar Sabía que iba a subir Vyper You're channeling that fury Into real power Keep it up ¡Ay! Llegó Iba a decir Va a haber uno aquí Efectivamente Más agua De mi botellita Viendo una alitrona ahí Como un hombre ¿Me estás viendo? ¿Qué? ¡Bag shit! Que recargan el arma Leave them to me I will find them I have lineups ¿Y do? Nice Let's see the lineups It didn't land, right? It landed perfectly Yeah? You sure? And that laugh Success love Yeah, sure Tengo lineups Se juega Nice Nice Jigitim Have a good night Un paterroacantero Lo mismo Ciao Out Bum, 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 bum Back action ¡Gracias!